Muy buenas noches, yo quisiera dedicar esta próxima participación de mi parte a un señor que está aquí que se llama José Rafael García Pascal, que no lo veo. Bueno, levante la mano, ese es mi padre, ahí está. No es reconocido, pero escribió la canción Macorís del Mar, que es un himno de su pueblo natal, San Pedro de Macorís. Un aplauso para él, por favor. Y vino a participar hoy nada más con nosotros. Muchas gracias. Vivo por ella sin saber, si la encontré no me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más. Dulce y caliente con un beso. Ella a mi lado siempre está. Para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella, yo vivo también. Es la luz a que te invito. A tocar la suavecidad. Y en mi piano a veces triste, la muerte no existe, si ella está aquí. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida. Porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella un poco vivo. Como duele cuando falla. Vivo por ella en propia piel. Como vida fuerte y andando. Vivo por ella en propia piel. Mis penas, más venas y espanto. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida y lo amigo. Si está junto a mí, si está junto a mí, si está junto a mí. La vida conquista, la toda turista. Es ella también. No es una mis penas, más venas y alegría. No es una mis penas, más venas y salida. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama Música Yo vivo por ella, por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella